cómo comenzar este problema dice tenemos a luisa y a carlos que salen en una dirección sur de suroeste 37 grados parece que manejar lo que se llama un eje de coordenadas recorrando lo siguiente no me salió muy derecho que digamos vamos mejorando el asunto ya no tenemos acá el este por este lado el oeste y el norte y el sur vamos a hacer en cuenta esto vamos a ubicar algunos datos del problema vamos a minimizar de esto para comunicarlo por acá es louis se encuentra louis se encuentra a 195 metros carlos en la edición sur 27 oeste a sólo tenemos a luis y a carlos digamos que carlos es mi centro carlos está en el medio de todo carlos no se pone la carlos está carlos y louis está al sur y al oeste entonces no está sur y oeste estaría louis estaría por acá no no es a 37 grados entonces vamos a dibujar acá y por aquí estaría nuestro amigo louis y nosotros tenemos como eje de referencia las coordenadas esto sería el 37 grados pero por acá y el oeste por acá listo esto es 195 metros le ponemos 195 metros de separación entre ambos Juan se encuentra a 125 metros de louis en la dirección norte 27 grados oeste entonces para hacer eso nuevamente ocurre lo siguiente ocurre en este caso borró esto un ratito ocurre que louis ahora se vuelve en mi centro de referencia la mitad pues por acá aquí quien abajo quien sabe el sur arriba quien está el norte alguien está el este y alguien está el oeste Juan se encuentra a 125 metros nor oeste allá nor oeste por acá estará juan vamos a ponerlo por acá bueno vamos a ponerlo por acá en 12 y juan está a 37 grados no lo es cierto entonces acá dibujamos esta línea lo más derecho posible que podamos y aquí le ponemos el ángulo de 37 grados aquí está juan si aquí estaría juan y la distancia entre luís y juan es también de 125 metros borró esto de acá que no me sirve borró esto de acá que no me sirve y a partir de esto tengo que descubrir ya cual es la distancia me dice así cual es la distancia aproximada entre juan y carlos ah ok me piden calcular o conocer esta distancia vamos a ir de acá esta va a ser la X la que voy a ir para poder resolver esto ese 37 grados se puede poner acá acá se pone 37 se traslada nada más geometría y tenemos esto entonces a las finales tenemos la siguiente figura cuando habíamos hecho la representación tenemos un triángulo de esta manera tenemos lo vamos a volver a dibujar tenemos por acá a Luis tenemos por acá a Carlos voy a poner letras nada más Luis, Carlos y tenemos por acá a Juan tenemos un dibujo de un triángulo como tal donde tenemos estos valores este es 195 metros este es 125 y eso es el X lo que no conozco lo que lo hubo lo que quiero hallar todo este ángulo de acá es 74 97 más 37 es 74 grados a partir de esta información intentemos resolver el problema creo que podemos aplicar lo que llamamos ley de senos creo que entonces vamos a aplicar para este ejercicio la ley de cosenos no la ley de cosenos no la decensión la de cosenos que no es complicada aplicar muchas fórmulas pero es sencilla en verdad el lado que se opone el lado que desconocemos en este caso que es el X es sencillo agarras y dices X al cuadrado es igual a los otros a cada uno de los lados al cuadrado X al cuadrado es igual a 125 al cuadrado más 195 al cuadrado menos dos veces el producto de 125 por 195 por el coseno del ángulo que está entre ellos dos en este caso por el coseno de 74 esa operación tenemos que calcular y conocer entonces comenzamos X al cuadrado o sea obviamente acá el calculador porque nos estamos multiplicando uno por uno calculadora vamos a usar la calculadora que sea 125 por 125 125 por 125 15625 escribimos 15625 más 195 al cuadrado 195 por 195 por 38.025 28.025 menos hay que multiplicar todo esto porque se ve cuánto es coseno de 74 eso hay que averiguarlo si ustedes buscan lo calculan por ahí o lo encuentran coseno de 74 tiene un valor en este caso que es 7 sobre 25 ese es el valor de coseno de 74 por lo tanto hay que hacer la siguiente operación hay que hacer la multiplicación de 2 por 125 por 195 por 7 son los 4 que están arriba eso sale esta cantidad y esto lo dividimos entre 25 y sale 13.650 entonces eso escribimos 13.650 y hacemos esa operación la suma y la resta de todos esos valores y nuevamente nos seguimos la calculadora sería 15.625 más 38.065 menos 13.650 13.650 eso es un total de 40.040 ah con razón me hice aproximado porque no me voy a salir entero ah fue de la alternativa ahí hay 40.040 entonces x es igual a la raíz cuadrada de ese valor vamos a ver que alternativa se aproxima 40.040 tienes para sacar raíz cuadrada no si ahí está vamos a ver como es 4 si así es primero el valor y después el este sería 40.040 raíz 63 dice que sale aproximadamente eso hay un error pues 40.400 o sea la reza no vi bien verificando 15.625 más 38.025 es de 53.000 menos 13.650 40.000 exacto me salió que hice yo hace rata en dos de 40.000 40.000 exacto 40.000 entonces aquí sería 40.000 cierto con la raíz cuadrada de 40.000 20.000 20.000 200 no sé qué te bloqueo no me deja no me deja la pista ahí raíz 200 sale 200 ahora sí 200 metros esa es la distancia de separación entre Juan y Carlos o Julio, no sé, ponle de los dos entre Juan y Carlos, la distancia de placer sería 200 metros y acabamos, marcaría la letra B, D, bueno no olviden, cualquier duda que tengan, unirse a cuidad y enviarla, nos vemos hasta